Ok chicos coferos, hoy tengo el unboxing del más controversial de todos los jefes y a veces en su alón para los que lo aman y para los que lo usan, dicen que todos son gays los que lo usan, hablo de Rugal el jefe más conocido de King of Fighters, donde está su cara este, ah bueno ahí está, está medio chocolate porque este es la versión de Rugal de Catcom que hizo en el SNK vs Capcom 2, aquí está el juego, hicieron en este juego, ahí sale Rugal, pero hay dos Rugal, está el Rugal Bernstein el normal y este de Rugal Omega Rugal, no, God Rugal creo que se llama, bueno comencemos con el unboxing del Rugal este de Capcom que hizo SNK vs Capcom, bueno en este dice Capcom vs SNK, como es de Capcom primero Capcom ponen, ups, rayos, tuve un accidente bien arrebatado pero ahorita vamos a ver, tenemos muchas piezas de Rugal, así que va a estar algo bueno esto, esta tapita dice, la base hace muchas cosas, Capcom y SNK, bueno los dos, es para los dos, es para los dos, vamos a ver, creo que, está medio raro esto, vaya, esto creo que se lo pones aquí, va así, va así entonces, donde más sus cintas esas, oh ya sé, van en el pecho, ok, entonces comencemos con el pie, bueno este, bueno este, cual va en que lado, no, este va de este lado, está medio, extraño esto, ahí está, costó un poco, pero ahí tenemos a Rugal, está bien extraña sus piernas, vamos a ver, vamos a ver, un poco de precio, vamos a ver, 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 vamos vamos a poner su base no sé si necesitará base, creo que sí necesita apenas se puede parar vamos con el otro brazo bueno ya casi lo tengo ahí nomás falta esto creo que va separado si, hay un pedazo extra aquí no sé por qué lo decidieron poner de esa forma veamos no sé si tendría que elegir qué lado o tengo que dar el lado correcto bueno vamos a ver esa parte sabía que si algo se me iba a caer porque estas tal vez este no no tiene que ir a ver a ver deje unos segundos ok ya lo complete aquí tenemos a Rugal bueno es Rugal o no es Rugal claro que es Rugal pero la versión del God Rugal de Capcom SNK número 2 si está bien el tamaño si está alto está bien para las otras figuras es Rugal el God Rugal a ver vamos a comparar a un personaje ahorita mismo bueno aquí tenemos a Yuri si está alto Rugal tiene su altura así que está todo bien y nos vemos para el siguiente unboxing chicos hasta la vista gracias